Hola, bienvenidos a nuestra asignatura de arbitraje. El arbitraje es un mecanismo eficiente y eficaz de solución de controversias. Tres ventajas puntuales que encontramos en el arbitraje sobre el Poder Judicial. La primera, la celeridad en los mecanismos para resolver las controversias. Frente al Poder Judicial nos encontramos a procesos que pueden durar 5 a 10 años en obtener una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, en el arbitraje encontramos que estos casos y estas controversias se pueden resolver a un corto plazo del estándar de un año a seis meses. Otra de las ventajas que ofrece el arbitraje es la especialización de los árbitros. Que hoy en día nuestro país en el boom del arbitraje tiene especializaciones como el arbitraje en contratación pública, el arbitraje de consumo, el arbitraje de inversión, el arbitraje internacional. En ese sentido, la especialización de los árbitros marca una gran ventaja frente a un juez del Poder Judicial. Es por ello que las partes tienen como beneficio la designación de los árbitros. Y finalmente, y no deja de ser importante, una de las ventajas del arbitraje es la flexibilidad del proceso. No tanto guiado por el Poder Judicial, sino que las partes pueden establecer criterios y pautas dentro del proceso arbitral. ¿Qué relevancia jurídica posee el arbitraje en nuestro país? ¿Cómo se ha desenvuelto? ¿Cuáles son los puntos relevantes que lo hacen atractivo como un medio alternativo de solución de conflictos? Estas preguntas serán resueltas a través de nuestra asignatura de arbitraje, llevando casos prácticos y analizándolos a través de lecturas y también de un análisis profundo de casos puntuales como los que hemos visto en los casos de Odebrecht, en los casos de Lavallato y en los casos de Orellana. Soy Jorge Abel Ruiz Bautista, árbitro, abogado especializado en contratación pública, arbitraje y derecho administrativo. Egresado de la Universidad de San Martín de Porres, cuento con maestría por la Universidad Castilla-La Mancha, también me desempeño actualmente como presidente del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE y soy árbitro adscrito en la nómina de árbitros del OCE y de diferentes cámaras de comercio de nuestro país. En virtud al marco de los nuevos estándares internacionales, desde la asignatura promoveremos las buenas prácticas en el arbitraje, donde tú estarás llamado a formar el cambio. Bienvenido.